Bueno y hoy nos visitan nuestros vecinos aquí mismo en la calle Los Bambús de Carrasquilla porque ellos están desesperados, han manifestado a través de las redes sociales, han salido a las calles a denunciar que la construcción del PH Buonavista es ilegal y les está mermando la calidad de vida. Justamente nos acompañan Claudio Castro, Ivette Tribaldos y Marisa Morán para hacer esta denuncia pública. Bienvenidos a Nex Noticias, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está pasando? Muchas gracias, primero que todo, ¿no? Es importante resaltar que además del tema de la calidad de vida, la tranquilidad, la paz que nos están robando con este proyecto, es importante resaltar todos los incumplimientos legales que hay en este momento, desde salir con el estudio de impacto ambiental con información incompleta, información equivocada, luego ese estudio de impacto ambiental fue declarado no vigente por la directora metropolitana, esta persona Yamil Sánchez, sin tener la potestad reactiva a ese estudio de impacto ambiental, luego de que él mismo había hecho una inspección en donde decía que no había avance en la construcción y ahorita mismo está el proyecto avanzando, avanzan por minutos, es increíble lo rápido que van y tienen ese estudio de impacto ambiental con el que están construyendo no vigente. Pero es decir, ellos tienen los permisos, sin embargo ustedes creen que no llenan los requisitos, por ejemplo, en zonificación, ¿qué ilegalidades? Mira, ahora mismo todos están viendo un video que hemos preparado nosotros, por ejemplo, de acuerdo a la ley, el lote debe tener 20 metros de frente hacia una vía principal, este lote no cumple con eso, el lote no tiene un acceso, el acceso mínimo que requieren los bomberos, ¿eso qué representa? Que el carro de bomberos no puede entrar en caso que haya un siniestro. Estamos hablando de normas incumplidas, estamos hablando de que el acueducto no cumple, estamos hablando de que el sistema eléctrico, estamos hablando de muchos otros aspectos que son legales y que debieron haber sido tomados en cuenta y no, aparentemente no fueron tomados en cuenta para ellos. ¿Qué les dice la alcaldía? Ustedes ya llevaron la denuncia, conversaron con el alcalde, con el ingeniero municipal, ¿qué les han dicho? La verdad es que lastimosamente no hemos tenido mucho apoyo de parte de las autoridades, por parte de la alcaldía nos ha recibido, nos hemos reunido en varias ocasiones, incluso el alcalde ha estado personalmente en el proyecto, igual que la vicealcaldesa, y en realidad lo que siempre recibimos la respuesta es váyanse a lo legal, váyanse a la corte, que tenemos en Corte Suprema de Justicia una demanda ahorita mismo. ¿Ya fue admitida la demanda? Ya fue admitida, por ejemplo, podemos ver ahorita en pantalla los sobrepesos que giran sobre nuestras casas, o sea, la falta de seguridad que tenemos, el temor con el que vivimos día a día, de que se incumple la ley de esta forma y que nadie hace nada al respecto. ¿De cuántas familias afectadas estamos hablando? En Calle Los Bambús viven 17 familias, esto que vemos aquí... ¿Son casas o pequeños apartamentos? Son casas, todas son casas y la mayoría tienen más de 40 años de vivir en esta comunidad. En la parte roja que vemos ahorita en el video podemos ver el acceso que tiene el proyecto, donde se van a movilizar más de 100 familias, ese acceso mide menos de 5 metros, y por norma de seguridad de los bomberos el acceso tiene que tener como mínimo 6.1 de libre acceso para que los bomberos puedan entrar y salir en caso de una emergencia. Conversemos por acá con el señor Claudio, porque incluso nos han manifestado que ya se han dado situaciones irregulares con el mismo personal que está laborando en este área para el acceso, por ejemplo, de ambulancias y demás. Nosotros nos encontramos totalmente decepcionados de la administración del alcalde Blandón. Sabemos que es una persona buena, preocupada, pero por algún motivo que desconocemos nos ha sacado desde el radar. Nosotros en Calle Los Bambús no tenemos alcalde, por decirlo en pocas palabras, porque él cada vez que alguien se le acerca y se tiene todos los permisos. Por amor al cielo, señor alcalde, mire este video. ¿Cómo es posible que usted diga eso? Más claro que el agua no puede estar. ¿Ustedes han realizado manifestaciones también? Claro que sí, por supuesto, hemos hecho todo lo que humanamente se puede hacer. Mire, a nuestras casas llegan autos con vidrios oscuros, se detienen enfrente de las casas, bajan los vidrios y empiezan a tomar fotografías. Yo personalmente fui a la colegiuría con fotos porque tenemos los autos detectados con placa y todo y me dijeron, no, si tomar fotos no es ni un delito. Por amor a Dios, por lo menos llámenos para saber cuáles son las intenciones. En mi residencia hay menores de edad, hay niños. ¿Qué intenciones tienen esas personas que van a nuestro barrio con carros, con vidrios oscuros, se detienen frente a las casas y empiezan a tomar fotografías? O sea, usted camina por la calle de los bambús, donde hemos vivido por muchos años, es un paraíso. Ahí usted ve pájaros, ardillas, todo lo que usted quiera, es una belleza. Era una belleza. Hasta que la administración Blandón... Mire, eso, el señor Blandón dice que los permisos son de la administración anterior. Pregunte eso, esa grúa que usted ve ahí, ¿quién dio esos permisos? Vaya a nuestra calle, mírenla cómo está destrozada, destruida prácticamente, lo han convertido en un basurero. La construcción, ahorita mismo, ¿en cuánto están? ¿Qué nivel de avance? ¿Ustedes ven que sigue avanzando? ¿Hay pisos ya levantados? La construcción no ha parado. Hay como tres o cuatro pisos, por lo que podemos ver ya en construcción. Es importante resaltar aquí que a pesar de todas las denuncias que hemos tenido en todas las instancias, hasta ahora la única autoridad que ha sido responsable suficiente para responder, hacer un informe, una inspección y darnos una nota detallando la realidad, han sido los bomberos. Ellos se han portado de una forma muy responsable, incluso hicieron una inspección. En la nota que entregamos al ingeniero municipal en obras y construcción, tenemos copia aquí. Dice específicamente que incumple con el acceso. Pero en la denuncia que tienen en la Corte, ¿les ha valido esto una vez admitida? ¿En qué proceso está esto? Porque si ya han ido a todas las instancias y lo que les queda ahora es la vía legal. Lastimosamente no tenemos muchas esperanzas con la demanda que tenemos en Corte Suprema de Justicia, sobre todo por lo que hemos venido viendo de otros barrios que están pasando por lo mismo. Tenemos el ejemplo de un PH Scala, que a pesar de tener fallos de la Corte Suprema de Justicia, que vinieron muchos años después, cuando ya el edificio estaba prácticamente construido. Entonces, son procesos muy demorados y tan fácil es apoyarse con la ley 38, que permite que el funcionario que otorga un permiso tiene la potestad para revocarlo en caso de que no esté correcto. Para finalizar, han denunciado aquí la situación que están viviendo, cómo ha mermado la calidad de vida de estas 17 familias en calle. Los bambú se han ido a la alcaldía, a los bomberos. ¿Ustedes pretenden tomar acciones de no ver que esta construcción pare, que es lo que ustedes definitivamente quieren? Nosotros no hemos parado de trabajar como comunidad y una cosa muy importante, la calle principal de calle Los Bambús es una calle privada. Es una calle que nosotros legalmente tenemos la documentación de la cual se han pagado impuestos, de la cual nosotros nos hemos reunido como comunidad para poderla asfaltar. Y todo esto se ha pasado por encima a la hora de otorgar los permisos. Esta calle no ha sido cedida y ellos tienen un acceso a su lote tal cual indica la ley y no es el que están usando. ¿Van a seguir en las calles? Nosotros vamos a seguir caminando y ahora mismo tenemos contratado a un grupo de profesionales que están haciendo otro tipo de análisis y esto pues eventualmente cuando tengamos los resultados también lo vamos a estar sacando a la luz porque hasta ahora no tenemos un informe definitivo y no nos gusta hablar en el aire. Y les agradecemos a los vecinos de la calle Los Bambús, esto en el sector de Carrasquillas, por estar aquí esta mañana haciendo esta denuncia, oponiéndose al PH Buenavista que está afectando la calidad de vida de por lo menos 17 familias en este área.